Tres segundos son misterios ¡No me rompeo! ¡No me rompeo! ¡No me rompeo! ¿Cómo que es Granny? No entiendo esto Solo guarda silencio, guarda silencio ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos que guardar silencio? Porque en el juego de Granny ya ves que tienes que buscar cosas y no dejar que Granny te escuche ¿Pero por qué estás haciendo con Granny en un juego? Pues porque siempre has sido adicta a los videojuegos, Sony Y además no sabes cómo me ha controlado toda mi vida Mira, te voy a contar algo muy íntimo, solo no lo rebeldes La verdad es que yo... No me cuentes, no me cuentes, yo te entiendo perfectamente ¡Háblase! Cuando te veo Ya no puedo respirar Ya no puedo parpadear Mi corazón revienta Cuando te veo Robas tú mi libertad Busco la oportunidad De empezar una vida nueva Ni las cadenas pueden contra mí Ni los candados pueden contra mí Yo soy una marioneta Y tú no eres mi dueña Y tú no eres mi dueña ¡Sí! 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 Déjalo ya de aquí Silencio, silencio Sé que estás aquí aunque no te veo Silencio, silencio Sé que estás aquí aunque no te veo Silencio, silencio Sé que estás aquí aunque no te veo Silencio, silencio Sé que estás aquí aunque no te veo Silencio, silencio Aunque no te veo, sé que estás aquí Cuando te veo, tú me intentas controlar Y da la casualidad de que tengo voluntad propia Ni las cadenas pueden contra mí, ni los candados pueden contra mí Yo soy una marioneta y tú no eres mi dueña Déjame ya, aléjate ya de aquí Déjame ya, aléjate ya de aquí Silencio, silencio Sé que estás aquí, aunque no te veo Silencio, silencio Sé que estás aquí, aunque no te veo Silencio, silencio ¿Qué? 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 ¿Dónde nos podemos esconder rápido para quince? Seguramente en nuestros puertos nos va a encontrar, es lo primero que va a hacer. Ya tenemos dos llaves, ahora solo necesitamos conseguir otra llave más, ¿ok? No podemos entrar a nuestros puertos porque seguramente ahí es donde piensa que vamos a estar y nos jalan, así que tenemos que correr a otro lugar. ¿Qué? ¿De qué no vamos a ir al estudio? ¿No nos van a entrar jamás? ¿Y mientras pensamos que hacía? ¿Ok? Una vez en el piso, una vez en el piso. No hay nada, ¿verdad? En los cajones, en los cajones. Rápido, voy a ti. ¡Oh, Carlos! Estoy escuchando unos pasos. ¿Dónde está? ¿Aquí está? ¡Ah! ¡Oh, no! No, no, no ¿Dónde están? Aquí están No, no, también te tiro No, no están a ver Ya te escuché No, 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 no La deforma romboica va en el tetraedro Y la deforma silítrica va en el hexagrama No, ni yo No tengo ni idea Sony Solo estoy improvisando No, 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 no Sí, sí Ay, no puedo No, 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 no No, 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 no Ok, ok, ok Yo sé cómo es el que se ve A ver, cómo era la matemática Decía que el coseno más el... Ya, dejo de jugar, por favor Ya quiere La grande Ya va Está a punto de llegar Oh, my God Dios mío, está arriba A silencio Está ahí arriba, está ahí arriba No hay que hacer nada de ruido Está aquí arriba Oh, my God No, Carlos No creo que lo vayamos a lograr Me encontraré Donde estamos Es y baja Estamos perdidos Si es como en el juego de Granny Cuando llega Granny Pum Se acabó el juego Así que no importa Nos voy a encontrar Voy a subir Carlos, voy a subir No puede Pero Zoe, no te vayas Si te agarra ¿Qué voy a hacer? Yo veo No, no, no Carlos, tengo que subir Por lo menos tú tienes que Intentar abrir Y escapar Y después pides ayuda Y luego pides una pizza Pero uno de nosotros Tiene que intentar salir de aquí Así que Sí, sí Así que Termina Voy a intentar distraerla Así que abre Esto No, vamos No, vamos Voy a ir Voy a ir Voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!